Yo creo que de lo que se trata es de poder contar un poco la experiencia de cómo, empezando por el inicio, como hasta hace 10, 12, 14 años concretamente, salí de la Universidad de Jaén como estudiante y actualmente pues tenemos una empresa que estamos ubicados aquí en Linares y contar un poco cómo ha sido esa trayectoria y cómo ha sido esa montaña rusa de sensaciones. Es cierto que en los últimos días hemos tenido alguna noticia que a nivel mediático ha sido bastante llamativa, pero detrás de todos esos resultados hay un gran esfuerzo por parte de un montón de compañeros, de todo el equipo de trabajo, el actual y los que en algunos casos están trabajando ahora en algunas otras colaboraciones externas y sí, pues ha sido un trabajo muy duro que está viendo su fruto ahora después de muchos años. Tiene que ser la base de esa resurgir de la industria o de yacimiento de empleo que puede surgir en la ciudad de Linares y creo que bueno, nosotros aquí somos medianamente novatos porque llevamos un año y medio, dos años, que nos trasladamos de Jaén Capital aquí a Linares, pero yo sí confío mucho en que la tecnología y este nuevo concepto de industria 4.0, de robótica, automatización, impresoras 3D, escáner, pueden suponer un yacimiento de empleo muy importante y creo que Linares pues está haciendo un trabajo importante para posicionarse como uno de esos primeros enclaves en Europa y ojalá que entre todos seamos capaces de conseguirlo porque será muy bueno para todos. Nosotros somos fabricantes de una tecnología, somos desarrolladores de una tecnología que se llama fabricación aditiva que son impresoras 3D, concretamente desarrollamos y fabricamos impresoras 3D industriales y también somos desarrolladores y fabricantes de equipos para control de calidad e ingeniería inversa que son escáner 3D. Estas dos tecnologías son dos tecnologías que en los últimos años están creciendo mucho y son transversales, afectan a muchos sectores. Hoy podremos ver algunos de los ejemplos de cómo se aplica esto en sectores como automoción, aeronáutica, planificación quirúrgica en cáncer de hígado, de pulmón, de páncreas. Vamos a intentar poner unos cuantos ejemplos de cosas reales que hacen nuestros clientes, que hacen nuestros compañeros con los que trabajamos a diario. ¿Vale? Pero nuestra empresa aquí en Linares lo que estamos intentando es montar una muy 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 importante fábrica de tecnología y de impresoras 3D y escáner 3D que podamos ser referente a nivel mundial. Exactamente, pero creo que en 30 y tantas personas y bueno, con previsión de terminar el año ojalá que podamos multiplicar por unos cuantos ese número de personas. Nosotros hasta hace un año el 90% de nuestro mercado era nacional. Desde hace 18 meses aproximadamente empezamos toda la estrategia de internacionalización. Actualmente estamos vendiendo en 14 países y estamos a punto de cerrar un acuerdo con uno de los mayores de los canales de comercialización a nivel mundial, una empresa asiática que es la tercera más grande del mundo, lo cual no haría estar presente en más de 100 países antes de que termine el año. Creando, es decir, hay que primero crear puestos de trabajo de alto valor añadido, que seamos capaces de desarrollar los productos, de desarrollar la tecnología, de desarrollar los protocolos para que una vez que eso sea y el mercado ya no lo demande, poder crear esa estructura que ojalá pues de como resultado que en los próximos meses pues podamos tener necesidad real de contratar pues a muchas personas aquí y poder contar pues con las instalaciones que estamos montando de toda la fábrica con las cadenas de ensamblado, etc. de ensamblaje y que podamos pues tener como resultado una empresa pues con mucho personal, ojalá. En este tipo de empresas está claro que al final se necesita tecnólogo porque se basa en tecnología pero al final la tecnología hay que embalarla, hay que enviarla, hay que ensamblarla, hay que diseñarla, hay que tener personas que atiendan por teléfono en distintos idiomas, no sé, al final una empresa de estas características conforme va creciendo va necesitando mucha tipología de personal. Sobre todo lo que necesitamos son buenas personas, si tenemos buenas personas llegaremos muy lejos seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!